Leyenda, ágil, rápido, extremadamente competitivo. Ayrton Senna es un símbolo de la Fórmula 1 y del automovilismo mundial. Sus 41 victorias, sus tres títulos del mundo, incontables batallas en la pista y tremendas rivalidades con pilotos legendarios de su mismo calibre están en la memoria y en el colectivo de todos los fanáticos del deporte motor. Pero acá, hoy te traigo en este video especial de Colmotor Fans cinco datos, cinco anécdotas que tal vez no conocías de la leyenda brasileña. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Colmotor Fans. Hoy sin duda uno muy especial porque vamos a recordar a una de las grandes leyendas del automovilismo mundial, el brasileño Ayrton Senna. Senna nos dejó grandes historias, muchas de ellas muy conocidas, retratadas en documentales, en series, en entrevistas, en un montón de anécdotas. Pero hoy tengo cinco anécdotas, cinco historias que quizás muchos no conocen sobre la vida de este astro. Así que comenzamos con estas cinco historias. En sus primeros años en el automovilismo e inclusive cuando todavía era cartista, Ayrton da Silva era el nombre reconocido en los circuitos donde participaba este joven oriundo de Sao Paulo. Pero a medida que fue creciendo y ganando popularidad en las categorías fórmula, especialmente en Inglaterra, el hijo de Milton da Silva y Neide Senna optó por cambiar sus apellidos de orden, priorizando el materno para diferenciarse de los miles de da Silva que existen en Brasil, pues es uno de los apellidos más populares de aquella nación. Esta pregunta se la realizaron durante la conferencia de prensa post-carrera del Gran Premio de Australia de 1993 en Adelaida, la que fue su última victoria en fórmula. Mark Fogarty le preguntó, ¿Cuál ha sido tu mayor rival en el automovilismo sin importar la categoría? Prost se preguntaron muchos, Nigel Mansell, Nelson Piquet. Senna reflexionó por unos segundos y lo dijo claramente. Tengo que remontarme al año 78, 79 o 1980, cuando todavía estaba en el cartismo. Yo era el coequipero de Fullerton y él era un piloto muy completo. ¿Pero quién era este Fullerton? Terry Fullerton fue el campeón mundial de cartismo de 1973 y compañero de equipo de Senna por tres temporadas en la escudería DAP, uno de los mejores fabricantes de la época en el cartismo. Luego de ganar muchas carreras en la especialidad, Terry Fullerton se retiró y se convirtió en coach de pilotos de gran renombre, como Justin Wilson, Paul Di Resta y Dan Weldon, entre otros. Para Ayrton Senna, y en realidad para cualquier piloto de élite, el tacto es uno de los sentidos más importantes a la hora de conducir. Y quizás fue por ello que una de las quejas más recurrentes del piloto brasileño tenía que ver con las costuras internas de los guantes, las cuales le molestaban para agarrar el volante y dar giros cerrados, especialmente en circuitos como el de Monte Carlo. Fue así como Ayrton Senna solicitó que en sus guantes pusieran las costuras por fuera, al revés, como solían ser fabricados, para tener un mejor agarre. Esto, que fue inusual para la época, en plena década de los años 80, terminó por convertirse en una norma en este accesorio. Y al día de hoy, así lo utilizan los pilotos en todas las categorías profesionales del deporte motor. Cuando apenas comenzaba su carrera en el Mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna participó en la Race of Champions de 1984, y aquel año se realizó en el circuito de Nürburgring, en Alemania. Para ese entonces, un desconocido que venía del ascenso de las categorías fórmula británicas, y recién llegado al equipo Toleman de Fórmula 1, Ayrton Senna compitió a bordo de un superdeportivo Mercedes-Benz 190E, y en esa competencia, en esa Race of Champions del año 84, derrotó a verdaderas estrellas de élite de aquel momento, como Keke Rosberg, James Hunt, el propio Alan Prost, Nicky Lauda y Carlos Reutemann. Estos dos últimos fueron, además, quienes acompañaron a Ayrton Senna en el podio. La relación de Ayrton Senna con el equipo McLaren fue muy especial, inclusive desde antes que la escudería británica lo fichara para convertirse en piloto de la Fórmula 1 en 1988, pues ya el equipo había tratado de llevarlo a su escudería cuando el brasileño optó por conducir con Lotus en el año 85. Pero algo que quizás no se conoce tanto de la relación de Senna con McLaren es que en una de las victorias del brasileño hubo una gran apuesta de por medio, una bastante especial. A Ayrton Senna le ganó una apuesta a su director de equipo Ron Dennis, luego de que el brasileño derrotó a los Ferrari en su Gran Premio de Casa, en el Gran Premio de Italia en Monza, a bordo del mítico McLaren Honda de 1990. Por esta victoria ante su archirrival Alain Prost en la casa del equipo Ferrari en Monza, fue que Ayrton se quedó definitivamente con el Monoplaza McLaren en Sao Paulo. Compartamos anécdotas, vivencias de Ayrton Senna. ¿Lo viste alguna vez en vivo? ¿Viste alguna carrera? ¿Fuiste a verlo? ¿Alguna competencia de automovilismo de Fórmula 1? ¿Qué anécdotas recuerdas de este astro brasileño? La caja de comentarios está abierta. Y como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos en estos videos de Call Motor Fans. Suscríbanse para tener más contenido, para que no se pierdan nada de lo que generamos cada semana. Si les gustó el video, déjenos un like. Y nos vemos en una próxima entrega, acá en Call Motor Fans. ¡Gracias! ¡Gracias!